La Universidad Isabel I abrió sus puertas el pasado 6 de junio para presentar la jornada presencial Existe el crimen perfecto, conducida por el doctor y criminólogo Aitor Curiel, decano de la Facultad de Criminología. En la presentación de las jornadas estuvieron presentes, además de Aitor Curiel, el profesor Marcos Terradillos y Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I, que fue el encargado de inaugurar el evento. Daros la bienvenida y las gracias por el esfuerzo que hacéis de venir, de acompañarnos, de seguir formándoos, porque nosotros de verdad en la Universidad tenemos una profundísima vocación docente. Lo único y lo que más nos preocupa es que tengáis una sólida formación que os sirva para el día de mañana. El objetivo de estas jornadas, dirigidas a alumnos de la Universidad Isabel I, fue profundizar en los métodos y capacidades de la investigación criminal, así como en las diferentes ciencias que forman parte e interactúan con la criminología. Aitor Curiel, por su parte, impartió la conferencia titulada La ciencia al servicio de la investigación criminal, una charla didáctica en la que los alumnos se plantearon si realmente existe un crimen perfecto, enigma que se resolvió a lo largo de la ponencia. Fundamentalmente elegimos el nombre del crimen perfecto y la metodología y la temática relacionada porque es una típica pregunta que nos hacen nuestros familiares, nos hacen los periodistas, nos hacen la gente de la calle habitualmente. Y es importante el tener argumentos para contestar, no simplemente contestar sí o no, sino poder que cada alumno cree su propia respuesta en base a una serie de conocimientos. Por tanto, toda la jornada iba en torno a esa pregunta para que cada uno finalmente pueda responderse. Más adelante, la profesora Angélica Gutiérrez y los profesores Carlos López Gobernador y Aitor Curiel impartieron tres talleres, especialmente visuales y didácticos, en los que se puso el detonante práctico de las jornadas. En el taller de balística se explicó cómo examinar las distintas lesiones causadas por armas de fuego y en este los propios alumnos fueron los encargados de disparar y verificar el daño que produjeron sobre los dunes. Por su parte, en el taller de documentoscopia, la profesora Angélica Gutiérrez enseña a los estudiantes a analizar billetes y documentos oficiales para que verificasen así su autenticidad. Si hemos hecho un taller de documentoscopia, el objetivo es que los alumnos reconozcan las medidas de seguridad de los billetes y de los documentos de identidad, de pasaportes, de carnet de conducir. Hemos extinguido los billetes falsos de los verdaderos con la luz, al tacto y así que reconozcan ellos los billetes cuando se encuentren con uno en la vida real. Finalmente, en el taller de la ofoscopia, los alumnos del grado realizaron un revelado de huellas dactilares y autogramas, una tesis que habla la huella de oreja como sistema para la identificación personal. Con estos talleres prácticos, el objetivo es que los alumnos, todos los conocimientos teóricos que han adquirido en las diferentes unidades didácticas puedan aplicarlos. Entonces, sobre todo en este taller, hemos utilizado los elementos para el revelado de huellas dactilares y huellas de oreja u autogramas. Entonces, con esto, los alumnos pueden determinar si los conocimientos que han adquirido tienen una practicidad o no, viéndolo ellos mismos al realizarlos. Tras los talleres, acudieron al Instituto de Medicina Legal de Burgos, donde conocieron algunas de las claves de la investigación forense. El crecimiento de Atapuerca, que tiene mucha más relación con la criminología de lo que muchos puedan pensar, tiene técnicas de investigación muy similares, tiene tácticas, tiene desarrollo intuitivo, deductivo. En definitiva, era una posibilidad muy interesante para complementar estas jornadas. Las jornadas pusieron su punto final con una visita a Atapuerca, para conocer los yacimientos de la trinchera del ferrocarril. De la mano del profesor Marcos Terradillos, se analizó la evaluación biológica y cultural desde hace 1,2 millones de años. Es una iniciativa muy positiva porque a nosotros nos permite conocer a nuestros alumnos, nos permite que los alumnos conozcan a los profesores, que conozcan la sede física, y hoy, además, hemos tenido la oportunidad de visitar, entre otros aspectos, los yacimientos de Atapuerca y el Centro de Arqueología Experimental. A continuación, y ya como colofón final a las jornadas, los alumnos del grado de Criminología visitaron el Centro de Arqueología Experimental, CAREX, donde se acercaron a la evolución cultural del paleolítico al neolítico, a través de una disciplina muy similar a la empleada en Criminología, la Arqueología Experimental. Yo tenía siempre mucha ilusión por venir a ver Atapuerca, ver un poquito como, desde el punto de vista de la psicología, cómo el hombre ha ido evolucionando, cómo hemos ido agrupándonos a medida que ha ido evolucionando el ser humano, y creo que es muy importante y muy interesante lo que hemos sacado de oír en claro en estas jornadas. La verdad que fantástica, porque al ser online, la única limitación que hay es que las prácticas no las podríamos realizar, pero al tener esta jornada nos ha servido un acercamiento al mundo de la criminología, a sus aplicaciones como la astiloscopia, balística... ¡Suscríbete al canal!